Ya lo sé Ya lo sé Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quién entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Llévate este recuerdo de amor Que algún día escucharás en la radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Venga Ya lo sé Ya lo sé Que no soy Ese hombre que tú andas buscando Dice bien Ya me voy A seguir por la vida soñando Un vulgar Cantador No merece tenerte en sus brazos Tú naciste para algo mejor Busca a quién entregarle tu amor Mientras yo me despido cantando Mientras yo me despido cantando La radio No te olvides de aquel cantador Que una noche se quedó llorando Por no haber merecido tu amor Pero siempre te sigue cantando Que una noche se quedó llorando Y se chió небольшos Que una noche se quedó llorando Encuentro